hola qué tal a todos bienvenidos a un nuevo tutorial de omaira tv por esta época están de moda las mangas nosotros seguimos haciendo mangas importantes hoy les traigo este lindo diseño y para este diseño vamos a utilizar un metro 70 centímetros de tela estas telitas de algodón son muy bonitas para hacer esas mangas frondosas en particular a mí me gustan las mangas que tengan diseño pero muy muy tranquilas si ustedes quieren pues pueden hacer las mangas más anchas recuerden que también depende de nuestra estatura podemos hacer los diferentes modelos de manga no lo hago esperar más y empecemos con los pasos para hacer este lindo diseño vamos a utilizar los moldes de la manga básica y también los moldes básicos si usted aún no lo tiene puede ir a mi tutorial blusa básica moldes básicos o blusa básica con manga moldes básicos lo primero que vamos a hacer es que vamos a pasar nuestro molde tal cual viene dándole el largo de mi vestido que en este caso yo voy a darle 90 centímetros de largo en este caso no le voy a marcar la pinza porque esta pinza la voy a usar porque como le voy a meter una goma aquí entonces la voy a utilizar para que me dé un poco más de holgura bien entonces aquí yo busco el largo de mi vestido y aquí en el largo de utilizar el mismo molde y lo voy a unir a la cadera pero entonces lo voy a unir con mi regla con mi reglita curva listo cuando ya lo tenemos así voy a eliminar mi pinza que son acá le ubicamos la cintura y lo que yo voy a hacer es que le voy a eliminar esta pinza y recuerde que ahí mi pinza son 4 centímetros entonces para eliminar la pinza yo tengo que repartirlo en la mitad entre la mitad de 4 centímetros son dos entonces subo dos en mi cintura o sea mi cintura ya queda en este lado de esta manera esa es mi nueva cintura y los otros dos los vamos a embeber pero recuerden que para embeber yo necesito tenerlo ya cortado entonces ustedes mis niñas se acuerdan de que vamos a embeber no se les vaya a olvidar muy bien marcamos bueno como a este modelo le vamos a colocar una gomita o un caucho entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ampliar mi cintura para que ella me dé el recogido entonces mi cintura aquí la tengo de 21 vamos a darle unos 5 centímetros más entonces yo lo voy a sacar de esta manera como viene la curva voy a sacar 5 centímetros más de o sea aquí como estoy trabajando al cuarto si yo le aumentó 5 centímetros más se le pueden aumentar 4 5 6 si yo le aumento en este ejemplo si yo le aumento 5 como estoy trabajando al cuarto quiere decir que en total le voy a aumentar 20 centímetros vamos a aumentar de 4 se aumenta de 4 y lo voy a unir voy a unir a mi sisa recuerden que esto ya no lo necesito y esto lo vamos a embeber bien pero pues aquí sucede algo con la cintura algo que nos afecta el molde o no nos afecta sino que le vamos a hacer unas transformaciones así como yo aumente aquí al lado yo tengo que aumentar al lado de abajo que quiere decir porque cuando yo coloco caucho el automáticamente se me sube entonces quiere decir que ni ni la parte de la blusa debe ir más larga más aumentada entonces yo le voy a aumentar unos 4 centímetros hacia abajo recuerden de la cintura hacia de hacia el frente saque 4 y de la cintura hacia abajo también le voy a dar 4 centímetros para que mi caucho quede pues con forma no muy bien entonces aumentamos 4 y 4 y aquí le hacemos la forma de la cintura ahí está y recuerden que aquí hay que embeber muy bien entonces quiere decir que yo tengo que aumentarle a largo estos 4 centímetros cierto porque yo no puedo decir así como le coloque el caucho o goma entonces yo voy a aumentarle los 4 centímetros abajo al ruedo no señora no se le puede aumentar aquí abajo al ruedo porque nos quedaría largo y de acá en la cintura nos quedaría templado hacia arriba hacia los senos entonces los aumentos se le tienen que dar donde es el aumento entonces aquí como yo ya había ubicado el largo total entonces yo tengo que recuperar estos 4 centímetros yo los tengo que recuperar abajo sí solo porque se los quité mire o sea al aumentar la blusa se los quité si yo hubiera colocado mi blusa le aumento 4 y de ahí para abajo le doy el largo no tenía que aumentar pero en este caso sí entonces vamos a aumentar los 4 centímetros para recuperar el largo si no nos quedaría de 86 muy bien ya recuperamos el largo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacarle aquí también 4 centímetros y lo vamos a unir con la parte de la cintura entonces vamos a aumentar de 4 y pues a mí a mí me gusta como darle la forma de la cadera también para que ella nos de la forma porque a pesar de que tiene caucho pues siempre tenemos que llevar la forma del cuerpo mire esta forma así entonces vamos a aumentarse la a como está la forma entonces vamos a aumentarse la así así dándole la forma del cuerpo porque así nos va a quedar mucho más lindo el diseño así que de anchito pero nos queda con forma bien y unimos aquí abajo ustedes saben que también para que de forma bonita a mí me gusta subirle unos 2 centímetros para que no nos quede picudo ustedes si han visto que los vestidos a veces quedan picudos porque no les hacen esta transformación 2 centímetros suben y luego lo van a unir al centro frente con una semicurva recuerden que nosotros somos curvos no somos lineales no muy bien ahí ya tenemos la parte de nuestro vestido vamos ahora a la parte de arriba ahora vamos a hacer el escote y el escote yo no lo quiero profundo yo lo quiero sencillo poquito entonces vamos a bajarle unos 6 centímetros al escote y en la parte del hombro le vamos a quitar 3 y hago una semicurva estos mismos tres se los tenemos que quitar a la parte de la espalda listo ahí ya tenemos el molde vamos a cortar bien ahora vamos a hacer la espalda y la espalda vamos a hacer lo mismo no le vamos a construir la pinza porque la vamos a dejar de holgura entonces paso mi molde tal cual identificando mi cintura y al molde de la espalda también vamos a hacerle a sacarle los 4 centímetros hacia el frente y lo vamos a unir a la sisa ahora aquí en la parte de arriba vamos a quitarle los mismos 3 centímetros que le quitamos a la parte de adelante vamos a escotar le dos centímetros y unimos con una semicurva y en la parte de la espalda también le vamos a bajar 12 centímetros y aquí vamos a abrirle un vamos a abrirle un huequito para colocarle aquí el botón para que nos pueda caber la cabeza fíjense que las mismas transformaciones que hicimos en el delantero se los estamos haciendo a la espalda entonces aquí lo ponemos cintura con cintura estoy poniendo la parte del delantero y lo voy a utilizar también como molde para darle largo entonces coloco acá el molde de mi cintura pongo el molde cintura con cintura y le damos el largo ahora lo que yo voy a hacer es que en la parte de la espalda voy a bajarle dos centímetros y lo voy a unir con una semicurva hacia el costado esta misma línea la vamos a unir con la parte de la cintura fíjense que es exactamente lo mismo que en la espalda no varía absolutamente nada ahora vamos a diseñar la manga vamos a pasar mi manga normal entonces lo que yo voy a hacer es que depende de cuántos de cuántos diseños le vamos a hacer a la manga entonces yo puedo cortar dividir esto el largo dividirlo en 3 en 4 centímetros más o menos por ejemplo diseñamos de dónde a dónde va a empezar la primera la del primer diseño te vamos a decir que primer diseño irá a los 14 vamos a buscar los otros 14 no vamos a dejarlo a ver 16 de 16 cuando ya hemos trazado la manga vamos a dividir el largo de a 15 centímetros depende de su largo también 15 centímetros y 15 centímetros para que para hacerle el diseño a la manga entonces yo me voy escuadrando con la línea de mi manga no y así al otro lado también voy a buscar cada 15 centímetros y unimos y entonces ahora lo que vamos a hacer que ya teniendo el diseño lo que yo voy a hacer acá lo vamos a marcar esta es la parte 1 la parte 2 y la parte 3 cortamos que lo que yo voy a hacer es cortar por ahí por eso los marcamos para que no se nos no se nos vayan a perder bien entonces buscamos un papel otro papel y lo que yo voy a hacer es que le voy a aumentar unos de 7 a 8 centímetros si usted lo quiere más el diseño lo quiere más elevado pues puede aumentar más ponemos el papel ahí y le voy a marcar 8 centímetros hacia abajo y de ahí voy a poner la parte número 2 para saber dónde voy a colocar la parte número 2 yo hago esta línea mire y ahí coloco la parte número 2 coloco otro papel y pongo la parte número 3 dejando los mismos 8 centímetros pongo pegante y lo coloco bueno y resulta que también hay que darle aumento hacia hacia los anchos entonces en los anchos también le voy a dar uno póngale usted si usted lo quiere de la sisa hacia abajo que quede pegadito entonces no le da aumento a este lado ni a este empieza el aumento es a la parte de los de los bombachos del diseño si a partir de ahí o si usted le quiere dar el ancho de ahí también yo no le voy a dar el ancho aquí si le voy a dejar así y que él vaya aumentando entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a aumentar y ustedes pues depende de qué tan de qué tan frondosa quiera su manga recuerden que las mangas están muy de moda pero también tenemos que mirar nuestra estatura en el caso mío no le voy a dar tan ancha mi manga porque no quiero que digan mangas para donde van con humaira entonces si usted salta le puedo colocar buenos centímetros de lo que voy a hacer es que le voy a aumentar unos 8 centímetros vamos a colocarle unos unos 10 centímetros en toda la manga como tenemos la manga abierta entonces serían 5 centímetros para un lado y 5 centímetros para el otro ya que me hizo falta papel entonces le vamos a colocar 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro lado y así ha quedado la manga vamos a la tela aquí tenemos una tela que es una tela papelina licrada es un poquito licrada pero ésta está catalogada como tela plana vamos a doblar la tela y ponemos el molde antes de cortar el molde vamos a embeber gracias por acordarme entonces vamos a embeber la parte que nos ha hecho falta del costado y embeber no es nada más y nada menos que achicar esa es como la opción de el embebido entonces vamos a embeber la parte de el escote y del costado del costado si tenemos que embeber bastante bastante porque son dos centímetros entonces me paro hago fuerza a la cinta automáticamente mire él se va como que frunciendo entonces automáticamente el costado se achica ahora también vamos a embeber la parte del escote del escote si vamos a embeber poquito más o menos vamos a embeber medio centímetro más o menos ustedes van a decir ay pero era más fácil quitarle los dos centímetros no no porque es que lo faltante está repartido en todo el en todo el trazo de del costado entonces esta es la mejor manera listo ya embebido las dos cositas ahora sí vamos a poner la tela el molde al filo de la tela que la tenemos con tela doble aquí ya tenemos cortada la parte delantera ahora vamos a cortar la manga yo voy a dejar para cortar la parte de la espalda porque porque la manga consume más tela entonces la parte de la espalda si me salen dos partes pues se puede unir en la espalda cierto pero la parte de la manga no necesito que salga que salga completa entonces aquí yo veo que el ancho que yo le di fue como poco yo voy a tratar de darle más ancho aquí un poquito para que la manga se salga muy linda entonces lo que yo voy a hacer es que al principio pensé en dejarle en dejarle 10 centímetros pero me parecía muy ancho y no 10 centímetros es como que lo que hay que dejarle a cada lado entonces a ese lado le dije otro 5 y aquí voy a dejarle otros 5 centímetros eso es lo bonito de hacer los diseños y de una es cortar porque como yo tengo el diseño muy presente entonces yo veo que acá pues de pronto me va a salir como no lo quería entonces puedo en la tela volver a puedes arreglar lo que yo quiera y aquí vamos a cortar a un centímetro para costura vamos a darle piquetes acá para identificar dónde es que están los los cortes o el diseño no les quiere decir que ahí vamos a colocarle la goma si usted quiere le puede trazar unas líneas con un lápiz se quiere le puede trazar las líneas con un lápiz para que sepa donde están los diseños para que se unan ahora vamos a cortar la parte de la espalda y vamos a hacerlo a un centímetro para costura el diseño de nuestro vestido va cerramos por la parte unimos por la parte de la del hombro unimos el delantero con la espalda de esta manera vamos a unir con costura francesa recuerden que la costura francesa cosemos por el derecho 3 milímetros y luego por el revés 3 milímetros cuando ya lo hemos cerrado por hombros que vamos a hacer con la manga entonces a la manga le vamos a poner una goma aquí le vamos a poner otra goma aquí y le vamos a poner si ustedes quieren la pueden dejar así suelta también se ve divina o si quieren le pueden colocar otra goma y entonces se le hace miren se le hace dos encauchaditos y ustedes quieren hacerle tres ya saben le bajan tres partes a la manga y así me parece que también se ve lindo entonces ahí ustedes pueden jugar con la manga cuando ya le hemos hecho el diseño a la manga entonces se la vamos a pegar le vamos a pegar la manga y luego cerramos por costados con la manga le vamos a colocar otro cauchito a la cintura y listo así quedará el modelo de nuestro estilo en este diseño vamos a empezar por las mangas porque las mangas tiene un modelo bonito entonces por la parte donde ustedes le hicieron la marca donde iría el diseño de la manga ahí vamos a colocar para este modelo vamos a empezar en la máquina por las mangas recuerdan que le hicimos unas líneas donde va el diseño entonces por ahí vamos a colocarle la goma o el caucho que deben hacer ustedes se deben medir su brazo y de ahí sacan la medida yo le he hecho tres diseños entonces me media y me media acá y me media aquí el puño para eso saque tres diferentes largos para colocárselos entonces lo que yo voy a hacer y es para que esto por el revés no se quede viendo la goma yo le voy a colocar un sesgo así para que nuestras prendas queden bien terminadas entonces por la marca donde yo hice la marquita voy a colocarle un sesgo mire así abierto tengo la manga por el revés y voy a colocar el derecho de el sesgo y lo que yo voy a hacer es voy a coser la tirita por la línea que derecha mire como nos ha quedado así lo vamos a hacer en los otros dos lados vamos a coser las tiras aquí en el bajo de la manga también bien cuando ya hemos colocado las tres los tres sesgos acá mire uno dos y el tercero que es como el puño entonces lo que voy a hacer es que voy a coger el voy a coger la goma más larga la que está arriba y es esta voy a parar aquí al orillo del sesgo o sea en la manga entonces nos paramos al orillo mire aquí donde colocamos el sesgo y vamos a hacerle un zig zag hacemos un remate y seguimos cosiendo hasta el final mire bien pegadito aquí al orillo lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un sesgo en cada marca que hemos hecho cuando ya hemos colocado las tres gomas mire una dos y tres y los tres sesgos entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner la máquina en la puntada recta y voy a doblar el sesgo arropando o tapando el el caos la goma o el resorte como le quieran llamar el nombre no es tan decisivo sino el tutorial es lo más importante bien colocamos así y cosemos vamos estirando mire cuando nosotros estiramos la tela el automáticamente se va para adentro y ahí es mucho más fácil que podamos coser y mire el resultado nos va a quedar tapado la goma este es el revés y este es el derecho y mire el resultado final ahí está abajo la otra parte y la parte de arriba lo mismo haremos con la otra manga lo siguiente que voy a hacer es a cerrar por hombros el delantero y la espalda y voy a cerrarlo con costura francesa recuerden que la costura francesa cerramos por el derecho 3 milímetros y luego por el revés 3 milímetros para que esa costura nos quede bien linda yo voy a recortar una pestañita para cuando voltee y cosa por el revés cuando cosa por acá no se salga ninguna tela listo ahora cosemos por el revés lo mismo vamos a hacer en el otro lado cuando ya tenemos cerrado por hombros lo que yo voy a hacer es que le voy a colocar la manga y vamos a empezar a colocársela a bueno vamos a colocársela con costura francesa porque estas prendas nos deben quedar bien terminadas entonces me apoyo con alfileres recuerden que cuando vamos a coser mangas hacerlo coserlo por el lado de la manga así nos apoyamos con alfileres y al otro lado hacemos lo mismo y cosemos entonces aquí cosemos con puntada francesa bien aquí terminamos ya de coser las mangas y voy a empezar a cerrar el vestido y voy a cerrarlo con costura francesa coso por el derecho y luego por el revés pero aquí donde he cosido le he puesto la goma no lo voy a cerrar así voy a cerrarlo de la siguiente manera voy a hacerle un prensa un pliegue a cada lado y ahí cierre lo mismo vamos lo mismo vamos a hacer en la parte de arriba vamos a hacerle un prensa un pliegue y hacia el otro lado también los mismos centímetros del pliegue que yo le cojo a un lado le cojo al otro y ahí si cerramos empezamos a coser por la parte de el bajo de la manga haciendo coincidir los plieges o los prenses y aquí ya terminamos de coser los costados junto con la manga ahora vamos a colocarle la goma en la parte de la cintura y vamos a empezar pegándosela en la parte de la espalda para eso yo he hecho una marca por donde voy a colocarle el sesgo entonces primero que todo le vamos a colocar el sesgo y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en las mangas yo voy a empezar a colocarle el sesgo desde acá desde la parte de la espalda acomodamos bien el vestido que no se nos vaya a ir por ahí otra tela entonces empiezo colocando el sesgo y siempre recuerden que yo siempre les dejo un espacio sin coser ahora lo que yo voy a hacer es voltearlo como todos los sesgos y lo voy a coser este lo voy a hacer diferente voy a pasarle la gomita con un con un imperdible un ganchito cosemos o sea ahí lo que estamos haciendo es crear el túnel para pasar luego el cauchito y listo por acá mira queda el túnel donde le vamos a colocar el cauchito por aquí se lo vamos a colocar y así nos nos queda pegado el segundo que bonito esto va por toda la cintura ahora lo que yo voy a hacer de una vez voy a coger el bajo subiéndole medio centímetro hacia arriba y medio hacia arriba así como cuando cosemos los sesgos aquí ya terminamos de coser el bajo y ahora lo que vamos a hacer ya les muestro como nos va quedando el vestido este vestido ustedes también le pueden dar un largo para blusa mire así nos va quedando nuestro hermoso vestido y aquí las mangas tan bonitas que nos quedaron ahora lo que vamos a hacer es en la parte del escote le vamos a pegar un sesgo empezando en la parte de la espalda le vamos a pegar un sesgo por todo alrededor acá ustedes tienen que mirar que la cabeza les quepa ahí funciona muy bien no le va a poner nada ni botón ni cierre esto no lleva nada porque acaba recogido acá lleva una gomita y va a recoger entonces ahora lo que yo voy a hacer es que le voy a empezar a pegar el sesgo y empiezo por la parte de la espalda acá empezamos a pegar el sesgo por la parte de la espalda acá como vamos a voltear el sesgo vamos a hacerle unos piquetes por ahí cada centímetro centímetro y medio para que el escote nos pueda voltear perfecto acá volteamos hacia abajo dos veces y cosemos bueno ahora cuando ya terminamos de coser parte del escote mire como nos quedó el sesgo por dentro bien bonito esta tela es muy bonita de coser de trabajar ahora vamos a abrir en la parte de la cintura y vamos a colocar por acá donde empezamos a coser quedó el huequito para meter para colocar por ahí en la goma le hacemos un huequito y aquí con estas pinzas me ayudo y lo voy colocando este esta caucho esta goma usted se mide la cintura y de esa medida la corta que le quede un poquito ajustadita y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a coser estas dos partes de la goma cuando ya cosemos esto ya perdemos la goma y no se nota para nada y así terminamos el vestido si ustedes quieren pues le pueden hacer un cinturón acá lo anudan y listo ahí quedó un vestido precioso moderno con mangas me lo voy a medir a ver cómo me quedó y aquí está el diseño el trabajo de hoy fantástico la tela espectacular recuerden que es una tela de algodón aquí en colombia le llamamos popelina licrada sin ser tan licrada se comporta como una tela plana me encantó las mangas geniales hay muchas maneras de hacer las mangas esta es una de ellas así es que los esperamos suscríbanse a mi canal y recuerden que estamos estrenando un nuevo canal de manualidades omaira tv manualidades también los espero en mis redes sociales estoy en instagram como arroba omaira márquez 16 estoy también en mi tienda virtual omaira márquez mi tienda virtual de facebook mis canales la cocina omaira tv omaira tv manualidades omaira tv naturalmente y por supuesto omaira tv así es que los invitamos la cocina omaira tv ya lo nombre también fui muy feliz los veo en ocho días chao